Quiero caer del cielo Quiero caer de este avión Y no puedo regresar jamás A este avión del gobierno Porque el piloto los engañó Quiero viajar Muy lejos Quiero volar Más libre que una águila Más libre que una águila Soñar fuertín para quedar Muy lejos de los malditos Oh, 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 oh Donde podremos superar Quiero caer para nacer Y deshacerme del ayer Quiero besar O a mi mujer Y ver a mis hijos Tal vez no me quieran Que no hemos perdido La fe Así lo es Lo he sido en tres Tuxilo para presentarse bien Oh, oh, oh Pues así yo lo quiero Oh, 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 oh Y así va a ser Quiero caer a tu ciudad Tengo brazos para regalar Junto de vivir nuestra juventud Tomarnos unos tragos Sin rindarle salud Ahora ponemos a bailar Con toda nuestra sociedad De gente humilde y feliz Cuidar el árbol y la raíz Oh, oh, oh Porque así yo lo quiero Oh, 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 oh Oh, oh, oh Y así va a ser Yeah, oh, oh, oh Quiero caer Uh, 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 uh Oh, uh, 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 yeah Uh, 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 uh Quiero caer VELTAS PEDLO Quiero caer Gracias por ver el video